Ahora si la vamos podemos palmar juntos Venga pues voy a empezar a grabar Voy a empezar a grabar Para nuestros vídeos Te estoy etiquetando, espero que te estén llegando las etiquetas Si, si me llegan, me llegan Y no estoy etiquetando a otra persona No, 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 con mucho estás etiquetando al otro canal mío No, creo que es el que vi que tu tenías vídeos Si, si, si Esto creo eh Vale pues voy a hacer un poco de sal Gracias Aquí hay carne eh, pero buah es que tiene 23 De contaminación, claro He hecho un vídeo del que no hacer en En la play play, esos vídeos Están saliendo ahora en el canal En el de hoy Del canal de Youtube resubido Tenéis recortado el, porque son vídeos De aquí, del directo Pero recortado y tenéis el capítulo 9 Que se llama esto se descontrola Así que mirad ese capítulo que es Que no se debe hacer La jefa me dejó un mensaje que decía Eh, se toma una Agua podrida, se enferma Y tal y cual Vale, son unos mancos Se mueren ellos solos Si, si, de hecho Ya os digo, yo creo que la mini ha quedado guay Mirad A ver si la puedo enseñar la de hoy Eh, cuidado Eh, cuidado Ve este, este fungetor Bebiendo agua mala y muriéndose Solo estaba probando cosas por el equipo Ahí está Junge bebiendo agua del río Y eso No acabó bien Acabó fatal Entre Project On Boy y Green Health Como me puse Madre mía Malísimo Creía que era cerveza el color amarillo ese Bueno pues vamos A ver si hoy la supervivencia se nos da algo mejor Yo estaba montando El King Grande Hay que meter mucho mortero de smoot Y tengo ya 10 ladrillos Pero claro hay que seguir cociendo ladrillos Y para eso Bueno hay un poquito de carbón A ver ¿Estaba la antorcha todavía por aquí? En algún lado La tengo Hay que meter madera Vale voy para allá cortar madera Tenemos grasa para encenderla Si Te dejo en esta mochila En la mochila que tengo aquí ahora la voy a dejar Hay que agarrarla y soltarla Vale Vale esta Ahí tienes Voy a cortar un poco de madera Estoy también haciendo sal Si teníamos ahí un árbol ya cortado Vamos a ponerle grasa a esto Y la encendemos Hay un árbol Si yo dejé árboles cortados Como estaban los puñeteros lobos dándonos la lata No Los lobos, el oso Ahora mismo tampoco veo necesario encenderlo ¿No? O si Uy yo he encendido eso y no tengo barro tío Mierda Soy medio gilipollos Vale Eh dame la palabra Ahora vuelvo Eh estaba allí Voy a ponerla Si encuentro Uy como se está extendiendo La plaga por aquí tú Oh pero vamos Si se pueden romper los champiñoncillos eso Es que no sé si arrancándolo solo eh Yo creo que hay que echarle un producto Que hay que montar un De estos de destilado Para echarle un producto que hay Y la hierba esa Aquí no hay arcilla tío Arcilla no teníamos aquí No No sé si tenemos al ladrillo No, no hay No hay Claro Estaba mirando a ver si había pero También Cierto Lo ideal sería que se escuchara Fulgetor Chicos Bueno así Así lo tenéis luego para A Youtube Que el hombre lleva un rato Eso si El Youtube si lo he escuchado Ah no Yo tampoco Que cachis Va a poner el mismo audio Vas a pensar Van a pensar que estás loco Ahora empezamos Ahora empezamos No hemos ido a la misión todavía Hay que ir a la misión Pero ahora mismo Meterse en el pantano Sin comida y sin agua No era buena idea Eh bueno Ya visto lo visto Igual si es hasta buena idea Pues vamos Total Para lo que duramos Si Por eso que Visto lo visto Lo que no sé Es si con los frutillos Se puede hacer algún tipo De mermelada O algo Tío Habría que probar A ver si se puede hacer Algún tipo de mermelada Porque Crudos Dan contaminación Los voy a comer Pero da bastante contaminación O sea bastante Para la mierda de comida Que dan Vaya Es que aquí nos da contaminación Todo No encuentro arcilla Por ningún lado Aquí A este lado No hay arcilla En ningún sitio Que ruinita Estamos en fase De sobrevivir Que no se le está dando bien Literalmente Pero Estamos en fase De supervivencia Tiene que haber una manera De conseguir arcilla Más fácil Que venía por ello O sea Más fácil Que Que las zonas Donde aparecen Solo Tío Porque No puede ser Que solo Hacen esas manchitas Y ya tenéis Recorrer medio mapa Para encontrar A la arcilla Y cada vez más Hola Agustín Ay Dios mío Es que cada vez Está más lejos Ya es que no hay aquí Es lo que llevo recorrido No es broma Arena la que quieras Y mug la que quieras Pero arcilla Sabes nadar con la pala O no amigo Vale Yo he metido Un poco más de leña Ahí en el fuego Dale leña al mono Voy a meter leña al fuego A ver si se lía No sabe dónde me he metido A ningún lado Al mismo sitio de siempre Camomila Me la llevo A ver si hay que regar algo O algo también Cuando pase por el lado Y ahora No digo cuando pase Cuando pase Esto es suelo Pero esto no tendrá arcilla Tiene que haber Ojalá haya una manera De hacer arcilla Pero Hay una mancha de arcilla En todo lo que llevo Recorrido Ya me está preocupando La cosa Tiene que recorrer Medio mapa De Que te juega Que la arcilla Va a estar en el río Y no en la zona Bantanoza Pero bueno Allí, allí, allí Y arcilla Me llevará el río Vamos a probar No hace algo que es Yuyo No hace algo que es Yuyo Hay que hay un lobo Ah no Dos coyotes Verás tú Y los coyotes Vale, pues Yo estoy sacando aquí Toda la arcilla Que pueda llevarme Espérate que aparezco contigo Como se pongan tontorrones Vale, voy a descansar un poquito Que estoy ahogado No he probado a mezclar Tierra y arena Por ejemplo A ver si sale arcilla Pero tampoco sale Receta de arcilla Creo A ver No No hay receta de arcilla La arcilla hay que buscarla Entiendo que a lo mejor Se genera con el tiempo En ciertos sitios Dependiendo de la lluvia Y todo O bien Puede que haya algún sitio Que sea como una Una beta de arcilla O algo Vale Vale Toda la que había aquí La llevo encima Que es un montón Yo creo que para los ladrillos Nos da Voy a intentar cruzar el río A ver si no me lleva el agua Habría que hacerse la mochila grande Eso sí Sí Tengo delante un pequeño ozo Amoroso No sé si es buena idea que me acerque a él Diría que no Mira mi comida favorita Los piñones Voy de vuelta Si puedo Esquivando osos Y miedo Sobre todo plaga Que no vea como hay plaga Sí La plaga Ha crecido mucho En exceso Por ahí me han dejado los comentarios De gente que ha Fallecido Que bueno Que la ha fallecido Que le está ocupando Todo su territorio Y se va a tener que mudar Vaya Es una puñeta Como no puedas quitarlo Y tal Buenas noches Cesar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Pues regado Regado está todo ¿Vale? Vaya noche Latos Que descanses Vale Genial Si no Yo era por si acaso Y a lo mejor estaba regado Pero es que Como estabas ahí Yo estoy en la quinta polla No, no He regado por si acaso Porque había como Como que le faltaba ¿Sabes? Un poco Y digo Mira Prefiero echarle ahí Agüilla Y Listo Yo voy de vuelta Con un poco de arcilla Y recogiendo algunas mierdas Que encuentro por el camino Yo estoy haciendo algo Como Que parece como mermelada ¿Sí? Con los blueberries Ah, pues me las voy a llevar entonces Yo por eso preguntaba Si se podía hacer Si has conseguido Mezclarlo, ¿no? De alguna manera Eh, sí Hay que coger agua Lo único que En vez de coger agua del río Estoy cociendo un poco de agua A ver si con el agua limpia A ver Intentar quitarle un poco de contaminación Claro Que te ponga strong O lo que sea A ver que sale Porque todavía no No salga aguada Lo que voy a quitar de aquí Es la carne, eh Que tenemos aquí arriba Vale Porque tenemos carne ahí Con mucha contaminación Tírala Y Camomela Estoy viendo que en breve Tenemos fiesta Por aquí ¿Para qué sirven los chillinitos, tío? Los pebles ¿Para qué sirven los pebles? Esto, ¿cómo se llama? Estoy de vuelta Uh, qué de huesitos secos Va a convertirlos en Pero no tengo sitio Va a convertirlos en polvo de huesos Habría que venir a por ellos ¿Dónde estás? Hay un montón de huesitos aquí Está aquí abajillo Justo en el borde de Aquí estoy en la uva Ah, vale, ya te veo Ahí dejamos un montón Por lo que ve Estoy como Acapao el conejo No sé si se ha apagado ya Lo de Quemar los Ladrillos O sea Creo que no Que se ha guía, eh Creo que no Por eso Me voy a poner ahora A hacer un poquito 10 culpí ladrillos Creo que me hacían falta 10 2 2 4 6 8 Y 10 Creo Tampoco tenemos sitio A 10 A ver si puedo meter los 10 Si no, a ver que puedo hacer Este ya no me va a dar Ah, sí Tenía suerte Los que no van a entrar los 10 Aquí ¿Qué le queda a este? 40 minutos Ah, bueno, pero este se podría alimentar con palitos Incluso Sí, hay palitos, justo ahí Aquí hay dos de los Tienes palos grandes Vamos, troncos Creo que había palitos al lado del árbol caído Ahí Ten cuidado que por ahí había un oso ¿Dónde? Aquí, dentro ¿De la base? Sí Hostias Se ha alejado un poquillo por el fuego ¿Cómo estamos de fuego? Le quedan 10 horas Me da un poco de miedito Está ahí como queriendo acercarse Pero como que no No lo mosquees A ver si va a entrar al final, eh Le he metido de 30 Le he metido de 30 Mátalo, mátalo Yo mientras voy trabajando Hoy me veo como en poca puntería Poca ninguna Por eso, por eso Toma, otros 30 Oh, ojo Que sí, se ha enfadado Que se ha enfadado Mátalo, mátalo Bueno, que se ha enfadado Hostia, ha entrado la base Y se lo va a cargar, tú Oh, oh Mejor que corras Te veo muerto Hombre, que no Yo no quiero saber nada del oso, eh Es tuyo No tengo lanza ¿Hay lanza por ahí? Sí Tirado por el suelo 30 más, ¿vale? Ok Ahora viene por mí Ahora viene por mí No, se ha quedado quieto Bueno, quieto Le di Esa no le he dado Sí, pero le has dado 9 Nada más, tío Tienes que afilar tus lanzas Coño, que esa es la rota Sí, son las que hay por el suelo Coge la buena Que esa estaba rota Hostia, le he dado la piedra Pero a él no Yo no di una, tío ¡Ah! Hostias La que me ha dado 30, eh Le he metido Vale, vale Píllate la de nuevo Que me voy Se va, se va, eh Mátalo, mátalo Que quiere matar Uy, he fallado A ver si puedo arreglar esta No, esta es la pala, tú Esa arreglala Esa está al 100% rota, eh Afírala un poco Uf Te lo he dicho Pero si es que sale fallado, además Cuidado que va a parecer la tuya, eh Topeo No le he dado, eh, tío Le doy bajo ¡Ay, ay, ay! Madre mía, me mata Buena 30 Vale Tengo que ir a por la lanza, eh Madre mía, tío Las visitas no me gustan Este tipo ¡Ay, ay, ay! Hostia, que me queda un golpe, eh Vale, déjate de él 25 No le he dado ni una de las que yo he disparado, eh Disculpa, mía Hostia, hasta me que has muerto tú también, eh Poca broma, tú No, a fiesta con el ocio No le doy ni una, tú Me cago en la puta Qué malo soy Hoy vengo tú, dices tú Pero yo vengo con la puntería buena también, ¿sabes? 19 Ya se va, ya se va Buah, se ha pasado por al lado No le he dado, eh ¡Ay, ay, 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 que estoy muerto! Estoy muerto, estoy muerto ¡Mátalo! 13 Vaya mierda, lanza No lo ha muerto, no lo han matado No lo han matado Hostias Vale ¡Huye! ¡Huye! Hostia, tío Madre mía Vale, voy a arreglar esta que hay aquí Voy a intentar repararla Uf Tenemos una mascota Tenemos una mascota Tenemos una mascota La leche Una mascota Una mascotilla Hemos echado Sí La mascota La he afilado He afilado esto Voy por ahí Vale, vale Yo es que no encuentro ninguna No se las muerto a todas Es un ozo negro Más para allá Uy, 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 que viene Y yo estoy muerto, ¿eh? Está destrozándolo todo Pero es que o me meto por ahí O me mata Muerto Madre mía ¡Ha muerto! Hombre Hay que despellejar Lo que vienen los hijos de perra Yo necesito agua Necesito comida Necesito salud Necesito de todo Agua tienes ahí En el fuego ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo Sobre todo Muerte segura Voy a beber un poco de agua Sobre todo tengo muerte segura Bébete agua de ahí, anda Vaya Vaya comienzo Madre de Dios Estoy poniéndolo en ladrillo Ahora que me ha dejado un poquillo ¿Hay agua? Sí, ahí, ahí Tienes agua Vale Te debo la mitad por lo menos Uy, qué miedo Vaya comienzo Me cago en la masa Necesito un lanzamisiles Parecía Benny Hill El show de Benny Hill totalmente Vaya dos Oye, pues no es mala música Para el vídeo Es que es una camomila Si no estuviera por copyright Si no te lo comiera el copyright No sería mala, ¿no? No, no, sería súper graciosa El problema es que el copy no No, no Esa gente No me deja meter blueberry en el agua, ¿eh? No, porque Ahora te... Con agua no deja Hay que hacer algo con los blooperry antes Hay que coger el cuenquito Tiene que ser en cristal Sí, en el platillo En el platillo Tengo yo el platillo encima, ¿eh? Si lo quieres te lo tiro aquí Estoy haciendo crushing de este Estoy haciendo jugo Ascruishing, ascruishing Cruishing, cruishing Está cruciente Cuarenta Cuarenta de infección, tío ¿Namá? ¿Cómo sube tanto la infección, tú? No, digo el... El animalillo El hocico Que tiene cuarenta Hay que descontaminarlo Yo no sé qué estoy haciendo Pero se supone que estoy Exprimiendo Arandon Bueno, Chainsaw ¿Cuándo entras? Calienta Que sales Ahora, ahora mirate Ahora mirate a ver Que da eso A ver si Si nos quita Algo Porque madre mía Creo que ya no me cabe más En el bote A ver ¿Lo puedo meter a cocinar? No Pero Está lleno de zumo Si le ponemos al zumo algo ¿Qué va? ¿Qué pasará? Ponemos grasa al zumo Oye, pero el zumo no quita No da... No me pone que me dé Veneno Solo agua, tío O sea, solo como beber O sea Simplemente me dice Que puedo bebérmelo, tío ¿Te metes grasa o algo? Ni idea No hemos quedado sin carbón, tío ¿Hay carbón? No Tengo que hacer carbón, ¿no? Si Luego esto y lo pongo a calentar Vale, ya no me queda hueco para más fiesta La mochila está Si, ahí, hombre En el stink En el stink Te quie ya, padre Está viviendo aguita Te dejo un plato con agua No te lo puedo dar ¿Quieres beber de mi mano? Venga, vale Tiene un poquito de agua, primo Agacha Agacha Que te la meto en la boca El agua, digo Ay, qué golfo Cómo le gusta la fiesta Es para acá, golfo No le gusta Es agua hecha de zumito Es zumito de arándano Cómo le gusta la fiesta Zumito de arándanillo Que te lo meto con el pinga Que diga Eh, hace falta un sitio donde poner cosas Eh, una cosa Me han avisado de una cosa Esto es spoiler, gente Spoiler Habría que hacer paredes Porque nos va a venir algo Que nos va a joder mucho ¿Sí o qué? ¿Más todavía? Sí Eso me han dicho, eh No quiero destripar nada Habrá que ponerse con las paredes Que pongamos paredes Que se viene Qué maravilla Sí Sí Si ya era esto No era suficiente condena Ahora hay que poner paredes Me está haciendo una puta gracia No te digo nada Esto es una tela Para ponerla allí ya seca La de los o no sé qué coño voy a hacer Yo voy a terminar con esto Me hace falta hacer carbón Venga, vamos a centrarnos, Yuyu Que te despistas mucho Venga, venga, vamos a tomarnos en serio Dos de leña y palito Ahora hay que enseñar cómo si hay que jugar, ¿vale? Ahora vamos a enseñar cómo sobrevivir Por lo menos cinco minutos Exacto Sin que te llegue ningún animal y cosas No, no nos están troleando, Vargas Cuando duermes, cada día que duermes Te va avisando que cada vez queda menos tiempo Para que pase algo Y yo no había entendido el qué Pero es algo que viene y... Y te da Yuyu Y es mejor que tengas paredes Y este ha cubierto No destripo más, ¿eh? Hasta que lo veamos Viene... Viene... Viene el Milton No destripo más No destripo más hasta que nos destripa a nosotros No, no destripo más hasta que estemos muertos Sí que sí Vale, voy a por palito y ranitas, tío Por cierto Hay que... Hay que... Porque si todo el carbón es ese a cojones Tengo un montón de arcilla No sé dónde la voy a poner, a ver Hazte un... Voy a hacer un de estos, sí Un hueco de esos ya ¿Cómo se llama eso? Esto es pile, ¿no? Stock de... De estocaje Una pila de almacenamiento Va, estoy grande Ahí está No, pero por si había alguna ya No, de arcilla creo que no Y vamos a cortar un arbolito Sí, sí Hay que estar a cubierto, java No quiero destripar mucho Pero ahora sí La tampoco voy a engañar Está escrito en los comentarios Si alguien lee los comentarios Está ya destripado Agradezco mucho los comentarios Lo que pasa es que a mucha gente también Pues se le escapan muchas cosillas Y es durillo Mal tiempo, buena cara siempre Me gusta encontrarme las cosas, ¿no? Pero bueno De todas maneras llegará Y no habremos hecho las paredes No os preocupéis Si nosotros da igual lo que nos diga Vamos a hacer lo que nos dé la gana Básicamente Así que vosotros por eso no os preocuparos Que las manqueadas van a seguir siendo Nosotros jugamos a nuestra manera Que siempre es mal Bueno Depende para qué Claro Es siempre mal Y los huesos se secan mucho más rápido Porque acaba de ponerse al 1% Acá es el verano Y creo que son 60 y pico gramos O sea, con 70 gramos por planta Están abonados Allí hay más huesos, ¿eh? En la orilla Si sigues por la orilla hasta la esquinilla Si no lo has cogido Hay un montón Sí, he cogido Entonces, paredes Pero las de palo no valdrán ¿O qué? Sí, hay que poner las de palo Y cubrirlas, ¿no? Claro Y techo Pero una casita medio decente No la de la silla que tenemos, claro La de los tres cerditos no vale, ¿no? No Entendido Básicamente O sea, que como ¿Qué pasa, Dani? Pobre árboles Hay que cortar los árboles Y no como sobrevivo Claro ¿Cómo no sobrevivo? Que es nuestro objetivo ¿Cómo no sobrevivir A una plaga? El objetivo de hoy es Que, por cierto Mi hacha tiene que estar Ya más roma que yo, ¿ves? Ya está roma Yo tengo el hacha Que es una fiesta Darle a repair Con una piedrita lo mejoro un poco Pero ahora tengo piedrita ¿Alguna piedrita por ahí? Hay pequeñas ahí en el campamento, creo Me parece que voy a tener que romper una No hay Bueno, pues rompe Poco menos sueltas Allí en el... Ahí stop El... Todo a tu derecha, creo Sí Voy a afilar el hacha Porque está ya Que no corta ni... Eh, pero esta piedra no vale ¿Por qué? Eh... Ah, no me deja ya Afilarla, ¿no? No Ya no me deja Más de lo que tengo No me deja Afilarla Hay que afilarla ya Con la piedra esa Afilado Otra que tenemos que hacer también Otra que hay que terminar Pero nos faltaba otra cosa Que tampoco hemos terminado Madre mía De hecho ¿Yo para qué estoy cortando árboles? Si yo lo que necesito son palitos Ahora que me acuerdo Para terminar el... El carbón, tío Los troncos ya lo tenía Bueno, aquí hay un árbol cortado Para luego para la leña, ¿vale? Perfecto Podríamos ir a hacer la misión A hablar con el tipo Pero yo estoy muerto de hambre ¿Hay algo de comer? Bueno, aparte de los piñones Que yo he pillado Lo del oso La carne del oso Pero da un montón de contaminación Es que la carne del oso Se la va a comer el oso Y su puta madre Básicamente Es que es palmar O sea, comerte la carne del oso Es palmar Me ha comido algunos piñones Pero no me va a durar para mucho eso Y comer mierdas de estas También palmaré tarde o temprano Yo tengo aquí sal Por si la necesitamos Para alguna cosa Vale Vale, me falta solamente Suciedad Voy a coger la pala Que la pala está rota por completa Por cierto Si tenemos todo aquí No se puede reparar A ver, está rota Pero yo la sigo usando Me da igual Más que con la mano Agarras Hasta creo que eran Mil o mil quinientos ¿Cuánto eran? Bueno Vale, son dos mil Voy a coger un poquito más De suciedad Buenas Vale, esto por aquí Buenas bichejos Vale Montemos esto No, Vargas Hoy el 63 día imposible No descarto Que echemos otra partidita Porque estuvo chulo Pero hoy imposible Hoy ya lo que quede de noche Yo por lo menos Le voy a dar a esto A ver si quiere ya darle Cualquier cosa o O tal Pero yo en principio Esto solamente No, esto Algebrades Estamos bastante muy bien Tío Le faltan los androtopos Sí Le faltan androtopos Pero si hubiera androtopos Entonces ya Yo creo que ya Moriríamos Más Seguro Sí, más Más que ahora Vale Voy a hacer un Stomp Si yo estoy ya Intentando rezarla Para que no me muera A ver Yo no tengo comida Y salud Tengo una mierda ¿Y el agua? A ver Para salud Ahí está hervida Tienes No tendrás De estas Camomila ¿No? Camomila Sí, tengo encima Te quita, ¿no? Mete toda la seca Que tenga ahí A ver si ¿Te la has bebido entera el agua? No Ahí aquí es suficiente Espérate No, pues bébetela Y hacemos una poción entera Camomila Si te parece Bebe tú si tienes Falta de agua Bebe yo la mitad Bébete el resto Yo tengo un 70% O más Vale He metido ahí camomila Y espera que meto más Sí, sí Por eso Bebe terantera Que hay mucha camomila Que yo tengo aquí también Vale Tengo sal también Si necesitas No, la camomila va sola Vale, vale Creo No sé si se puede hacer Con otra cosa Pero Voy a echarle Mira los dientes de ajo Qué majo Te voy a meter aquí caña Aquí vamos a echarle Hay un lobito ahí arriba Con un lobo Tengo el agua Y le meto toda la camomila Luego Y hago ahí Unas cuantas pociones Vale Yo lo que necesito Es comida Eso estamos Si te vale grasa No te la comes Y se manteca Y todavía no sé qué sirve Sí se la puede comer Sí, pero claro La contaminación un 40 ¿Sabes? No, no, olvídate Y las jerky que hicimos No hay, ¿no? O sea No, ¿no? Hostia, que no he encendido El carbón, tío Lo he hecho Pero no he encendido A ver Ni entorcha Vale, dejo aquí sal ¿Vale? Vale Tengo ahí ¿Estabas emprendiendo Esta fogata también o qué? No, no Estaba echándole ahí Por lo que he ido encontrando Por ahí Que no me valía Yo era para pegarle fuego No, con esto No, no, no Vale, eso por ahí Habría que poner ya Un poco de orden Y ya ir montando, ¿no? Cositas Estaba montando justo detrás La casa buena ¿Sabes? Ah, vale Que estás haciendo un sitio ¿Aquí en la llanura esta o dónde? Justo detrás Esta llanura no la veo mal, ¿eh? Lo que pasa es que esto ¿Cómo lo quitamos? Ah, vale Con el hacha Con el hacha, sí Si no, pues eso, ahí ¿Dónde están mis hachas? Aquí Eh, lo hacemos por aquí O ahí atrás Ahí, ahí No, no Ahí, ahí Donde lo ha sido Donde lo ha sido Todo esto parece más llano, ¿no? Todo esto parece más llano, ¿eh? Por eso, por eso Que eso es más llano No por nada Hay que hacer alguna comida O buscar pinos Yo voy a buscar piñas De pinos ahora seguramente Buenas noches, Salvao Que tenga cuidado Con mi compañero Mi compañero es un artista Igual de manco que yo Pero un artista Bueno, Salvao Dice el tío No se ha atrevido a entrar, Salvao, ¿eh? No, no Este no tiene ahí abandonados Lo tiene, pero no se ha atrevido a entrar, tío Nada Todavía Hay que decirle lo de... Salvao, ¿cuándo entras? Que te vamos a poner a... A parir Del DayZ es que él no tiene el mapa, ¿no? Ah, bueno Sí ¿A mí lo tiene? ¿Tenéis los tres más... ¿Lo pidió allí y él se lo ha andado? Guay Sí ¿Cuándo lo hacemos? Cuando queráis Yo es que le voy a dejar abandonado, ¿sabes? Cuando empecemos a jugar al DayZ Luego lo dejo abandonado Como me hizo el amigo en el rush Es que el problema es que yo no le doy a DayZ No lo voy a usar mucho Eso malo Cabrón Bueno Voy a estar... Estoy cortando esto Pero esto no se corta nunca, tú Ay, se rompió Se rompió Ya tenéis un poco de leña Oye, ¿no deberíamos allanar, no, no? Eh... Hacemos ahí un poco de... Hacemos aquí ya, está Es que malo Así es por terminar la casa Para que no nos pase Es una casa de... Dos por dos ¿Sabes lo digo? Sí Tipo cuatro por cuatro Voy a dejar para aquí cosas, ¿sabes? Voy a dejar aquí... Materiales de estos Que vaya encontrando Toda esta leñilla va a servir para hacer fogatilla Sí Lo que pasa es que me puedo pegar medio año en esto, tío Yo creo que es mejor seguir con el proceso Ah, esos deja... Esos ni los quite Los que no nos molesten ni los quite ¿Sabes? Alguno que esté por ahí por la casa Me lo da Yo tampoco... Los pequeñillos sí Sí, pero lo otro... El grandollón ese no vea, tú Aparte es que como las hachas no cortan una mierda Mira, están cayendo aquí piñas, ¿eh? Pilla, pilla tú para comer Que es lo mejor No te contamina Tiro al árbol y aprovecho ahora para... Madre mía Es que hay que liar aquí para cortar un arbolito Pero a ver, hay que liar tanto porque mi hacha está muerta Básicamente Y la mía está más o menos igual, ¿eh? Están súper romas, tío Toma Voy a tener una piedra afilar Me vas a dar comidita Come tú, que esto da pum poco, ¿eh? Ya, ya, pero si he sacado 20, ¿sabes? Ahora te doy más No sé Y no he dejado... Ay, he dejado la huervida Voy a meterle la camomila, tío Ahora que me he acordado Voy a ir rompiendo por aquí árboles de estos, ¿sabes? Para que nos vaya dando... Vale, ya tengo camomila fuerte Que cura 0,5 y da sueñecito A ver, 0,5 0,5 Eso tiene rima siempre 0,4, ya eso no me vale Esa es, Salvador, esa es Vamos, vamos, vamos Por aquí 0,4 Así tú traes las salchichas, loco Para que nos las comamos nosotros Para que no traiga de comer Que entre alguien nuevo y no traiga de comer, por Dios Sí, que se está alargando el programa Nos dijeron que íbamos a poder comer, pero... Esto era la isla de los famosos Sí Ni vinieron famosos Ni hubo isla Ni hubo isla Y estamos medio muertos Y nos han dejado que vamos Vale, tenemos un poco más de piel, guay Qué bien De pie, de pie Hay un poco más de pie Con esto ya tenemos para hacer el soplador ese también, eh Maravilloso Al metal Que no hace falta A ver si ya con eso A ver, con esto Crafteamos el soplador Gaita este Yo necesito un par de ramas largas Y la mochila larga, tío Pero claro Mejor el soplador primero, ¿no? Que la mochila, ¿no? Sí Seguro que sí Vale, clavos y... No hay tablillas cortas, ¿no? Hechas, ¿no? No Eh, creo que no Que solo quedaban de las largas Las hago de algún lado que haya hecho Árboles tienes aquí caídos, eh Aquí al lado Vale Bueno, necesito un montón Clavitos Creo que aquí hay ramas, eso es Aquí hay tablillas Para agarrar Y luego se las pongo Porque en total no tengo la piedra esa ¿Qué más me da? Cinco clavitos más, venga Cinco clavitos más ¿Cómo hacer el soplado? ¿Cómo hacer el soplado? El soplado para ponerlo No le tengo puesto el soplado Me falta eso y los ladrillitos Con eso ya tenemos el de este para fundir hierro Necesito el soplado, venga Dame un soplado Ahí, ahí, dale, dale Tú no soples Ah, vale Ah, vale, vale, vale Mira, mira, mira cómo le doy Vamos a Ahora No sé cómo estoy Estoy cerrando para hacer un soplado Claro, es que hay que cortar la madrilla Eh, esto es muy grande, eh La virgen ¿Tú has visto lo que he hecho? Mira, mira, mira A soplar Esto es un soplado, eh Lo demás cachondeo Lo malo es que ahora el soplío Nos echa abajo la casa con el soplado y todo, ¿sabes? Y nosotros haciendo la casa aparte Me lo creo El tema, de todas maneras Eh, no sé si Ah, vale, aquí Y hacer esto primero Ya está bien Lo tengo, lo tengo Te hice una ramita larga, eh Rama larga Creo que por ahí hay sueltas He cogido Una Yo estoy terminando de montar la furnase, ¿vale? Vale, dale Oh, no Vale, tenemos furnase Tenemos furnase Y va la furnase Podemos fundir hierro Pero claro, ahora ese hierro No tenemos molde para echarlo, ¿no? Viva nuestro conductor Aunque eso era otra cosa Vale, habrá falta Esto voy a soltarlo aquí Estoy desvirtiendo un santo para vestir a otro Se suele llamar eso Eh ¡Ay, la comida! Por Dios No puedo hacer otro personaje Y entrar y darnos la comida Hostia, nos falta el ámbil, loco A todo esto Tenemos la furnase Pero si no tenemos ámbil Que se hace con acero Jeje Hay que averiguar con qué se mezcla el hierro Para hacer acero ahora Si es que se nos complica la vida Por momentos Ay, Marita, por Dios Yo me rindo, ¿eh? Si tenemos cerveza la haríamos O sea, dejar de darnos cerveza Yo, yo Abandono el mundo Chavales Abandono el mundo Este juego es muy cruel Oh, mundo cruel Oh, traidor De mierda Si, si, eh Le da una felicidad Y luego te la quita Yo sigo desmayado Pero bueno Yo también Es lo mejor Yo estoy A bocar piñas A cero con dos A cero con uno de comida Pilla, pilla comida Pilla algo, tío Estoy buscando Pero Si quieres una Una mierdecilla de piñita He pillado Una o dos Voy a pillar, ¿eh? Puye de mí La comida, ¿eh? Tengo un par de Conos Si quieres Ven hacia mí Voy hacia la luz Caroline Ven hacia mí Caroline Ven hacia mí Estás todo lleno de lanzas Rotas por aquí Si no, vivimos entre lanzas Tengo un montón de Tengo un montón de piñitas ¿Vale? No da para mucho Pero bueno Para sacarte de la miseria A lo mejor Para no morir de hambre Tú no comas setas venenosas Por si las moscas No, no, no He aprendido la lección Prometo que he aprendido la lección Tierra con carbón Debería hacer acero Vamos a ver si nos sale Hay que probarlo ahora Tenemos la nueva furnace Ahora cuando se haga el carbón Probaremos Habrá que hacer un montón de carbón Bueno, ¿dónde estás? Aquí al lado tuyo ¿Dónde estás, mi amigo? Ah ¿Dónde es? No te veo Llegando Al lado tuyo Eso es relativamente al lado ¿Cómo te lo paso? Te lo echo al suelo, ¿no? Tíralo al suelo Pues mira Llevas 20 y 40 Que tú estás peor que yo Yo me como 20 Te dará un poquillo de sed Pero por lo menos Te dará un poquillo de comida Igual La sed no pasa nada Sí, pasa La sed es lo de menos Un monster para el cuerpo Y ya estás arreglado Esto va aquí Lo que pasa es que la cosa va mal, ¿eh? Podemos fundir todo este cobre, ¿eh? Que tenemos aquí también Cuando saquemos esa piel que tenemos Podemos ahora tirar un poquillo Tengo un palo largo Quería un palo largo tú, ¿no? Bueno, hay más de uno No, ya he cogido, ya he cogido Hace falta más Sí, sí Pero aquí te falta a ti de todo Ahí falta Y es que no podemos hacer ni ruedas Es maravilloso ¿De verdad de qué? Ah, hostia Tiene que hacer el carro, ¿eh? Hacer el cacho carro Es que no podemos Necesitamos hierro Necesitamos hacer el... El aro No, no, hay carro que sí, creo, ¿eh? El carretillo, igual Hay uno que no lleva aro Hay uno que ya no lleva aro El carretillo, creo Vale Sí, el carretillo Voy a intentarlo, venga Vale Necesito un tronco Para ponerme con el ferrucho Aquí mismo Este me corto y de aquí lo saco Sí, sí Sí Hablamos siempre del juego, siempre Aunque parezca mentira Cómo os gusta lo que os encanta, ¿eh? Cómo os encanta lo que os gusta Que diga Era así, ¿no? Algo así, era así No, no lo agarres Bueno, sí Agárralo Y suéltalo Y córtalo Por favor No, no lo agarres Cómo os gusta lo que os encanta